De mañana El 7 de marzo del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana En nombre mío y de mis compañeros Gracias a ustedes Por permitirnos compartir este contenido De noticias locales, nacionales, internacionales También todo el acontecer geopolítico Y global, internacional En este mundo ya globalizado Gracias a Telenor, Canal 10 Que nos empalma con todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal Hasta Samaná Al Canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al Canal 41 con la olímpica ciudad de La Vega Al Canal 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Al Canal 1014 allá para todo Estados Unidos Y a través de Televiaducto Canal 17 La provincia de los presidentes Espaillat Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos Que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo con ustedes Estas dos horas de trabajo Hecha especialmente para ustedes De inmediato compartir El informe nacional de la Oficina de Meteorología ONAMED Que para el día de hoy nos dicen Que las condiciones que nos rigen Van a continuar semejante al día de ayer Especialmente los amplios oleajes Que se están dando en toda la costa norte Olas anormales en la costa norte del país La Oficina Nacional de Meteorología ONAMED Mantiene la recomendación a las autoridades competentes De mantener las medidas adoptadas Para la preservación de vidas Y propiedades Tales como la prohibición de uso de playas No permitir operar a las frágiles Pequeñas y medianas embarcaciones En el litoral costero del Atlántico Esta recomendación se hace Con especial atención en aquellas zonas Donde las comunidades están ubicadas Por debajo del nivel del mar En las localidades de Nagua y Matancita María Trinidad Sánchez Gaspar Hernández Espallat San Fernando de Montecristi Sosúa y Cabarete en Puerto Plata Donde se producen penetraciones costeras En cuanto a las precipitaciones Están determinadas por los vientos del este Noroeste que arrastran humedad Y pueden producir chubascos ligeros No obstante Amplias horas de sol Va a haber en el día de hoy Con pequeños campos nubosos ocasionales Que pueden producir lluvias débiles y dispersas Hacia la provincia de la cordillera central Y también hacia la zona de los Haitises En resumen Van a continuar las restricciones En la costa del Atlántico Debido al oleaje anormal Lluvia dispersa por algunas provincias Este oleaje se debe A ese viento del Atlántico Norte Fuerte que se está registrando En toda la costa norte Está bajando desde los polos Está provocando grandes cantidades de nieve En Estados Unidos En la costa norte también Y tiene alterado todo lo que es el océano Atlántico Con amplios oleajes Olas que llegan hasta 14 pies de altura La franja costera ha sido corrosionada Por tantos oleajes Ha dado tan fuerte Que muchas de las playas de la zona costera Han sido bien afectadas Pero lo más importante es cuidar la vida Cuidar la vida y no aventurarse A usar la playa Ni aventurarse en embarcaciones pequeñas De inmediato Compartir con ustedes El trabajo realizado por la producción En la voz de la mañana Que se titula Mayor supervisión de tránsito En San Francisco de Macorís Escuchemos El tránsito Es el fenómeno causado por el flujo de vehículos En una carretera Calle O autopista En países como la República Dominicana El ordenamiento del tránsito de vehículos Y personas en las vías urbanas y rurales Es responsabilidad de los ayuntamientos De cada municipio Para el buen funcionamiento del tránsito Las instituciones Se apoyan en herramientas como son los semáforos Señalizaciones Y agentes Que velan por el buen funcionamiento del mismo En San Francisco de Macorís La supervisión del buen funcionamiento del tránsito Es un tanto precaria Ya que se observan semáforos dañados Calles sin señales Y hasta el momento Ninguna propuesta para mejorar el flujo vehicular Un ejemplo de ello Es la calle Inver Esquina avenida Fran Grullón Donde suceden accidentes a cada momento Esto así A causa de un semáforo dañado El cual Solo funciona para un lado Indicando el cruce correspondiente Para la calle Inver Y para la Fran Grullón Absolutamente nada A esto se suma La poca visión de los conductores Al intentar cruzar esta avenida Por la calle Inver Lo que los obliga A colocar la parte delantera del vehículo Casi a la mitad de la calle Lo que representa Un verdadero peligro Las autoridades del Ayuntamiento De San Francisco de Macorís Están obligados a dar una respuesta rápida Al desperfecto de estos semáforos Que provocan accidentes en la ciudad Así como también Al reordenamiento del tránsito En sentido general Por continuar con nosotros En de mañana Y esta importante Voz de la mañana Que nos habla del tránsito Que tanto estrés A veces nos ocasiona Esto que Debemos de buscar solución Porque también Es preservar vida Es cuidar vida Muchas veces Por interacciones Dentro del tránsito Se producen accidentes O se producen hechos violentos Pero antes de entrar en detalle Vamos a darle la bienvenida A nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos días Fulvio Buenos días Amables televidentes A Dios las gracias Por la luz de este nuevo día Y que nos ayude a desenvolvernos En él Agradecido de Dios siempre Por todo el favor Que nos permite Entrar a sus hogares Cada mañana En este su programa De mañana Yo soy Francis Rodríguez Y hoy Francis estamos tratando El caso de la supervisión De tránsito En San Francisco de Macorís Que muchas veces Se dedica el tiempo Solamente A solucionar el problema De las señales Pero El tránsito es más holístico Tiene más Aristas que lo componen En este caso La misma orientación De las calles La misma orientación De los giros La misma orientación Del respeto Al peatonal Que camina Las señales Que le dan apoyo Y En este momento San Francisco de Macorís Se evidencia Que en alguna De las arterias Se hace necesario Una revolución En lo que es La señalización En lo que son Los giros Y ya que se tiene También una máquina Termoplast Con temperatura Se puede Hacer las señales Adecuadas Para permitir Un tránsito Más fluido Y un tránsito Más seguro Y también Cuidar al peatonal Porque hay algunos Algunos lugares Que se necesita Obligatoriamente Esa protección Al peatonal Son arterias Comerciales En otra Se necesita Determinar bien Los giros No entre A la derecha O no entre A la izquierda O puede Continuar O puede entrar En fin Eso es lo que se necesita Una reestructuración En algunos lugares Para hacer más Eficiente El tránsito De San Francisco De Macorís Que ha tenido Un cambio Significativo Después de la Administración De Alex Díaz Y el ingeniero Daniel Canela En la Puesta en funcionamiento De los semáforos Que estaban prácticamente Todos apagados Estaban dañados Y también La colocación De otros En lugares Que así lo ameritaban Ahora se hace necesario Que se continúe Ese proceso Con la señalización La adecuación En algunos lugares De giros También Mira La verdad Que la Yo tengo críticas Es muy Directa A la Propuesta En principio Y luego Ley 6317 En razón De que Es muy extensa Abarca mucho Involucra A muchas Instituciones Que ciertamente En eso Tengo que darle Un parte De razón En principio Pero luego Se la quito ¿Por qué? Porque hay muchas Instituciones Creadas A raíz De la vida Política Nacional Y a base De decreto Existen instituciones Que han tenido Incidencia En el En la relación Transporte Y movilidad Vial En la República Dominicana Que debieron De desaparecer No cargar Una ley Para aglutinarla En un solo centro Pero Funcionan Es decir Para que vivan Todavía Es irrevelante Es irrelevante Es irrelevante Al contrario Lo que hay que Simplificar Y La verdad Que hay que Establecer Con claridad La La organización Regularización De lo que Inciden En el transporte Nacional Y urbano Que está el ayuntamiento Como responsable De la planificación Y diseño De la Movilidad En la ciudad Y sobre todo Las rutas De transporte Público Que a la fecha Ha estado manejada Por los particulares Y no por el ayuntamiento Que desde la ley 3455 Que era de los municipios La ley 241 Luego la ley 1776 Ahora la ley 6317 Respecto al tránsito Incluye O reconoce El ayuntamiento La responsabilidad Principal De ordenar El tránsito urbano En el territorio Que le corresponde Hay otra parte Que debe ponerla Como yo he dicho El ciudadano En el comportamiento Y en la sujeción A la ley O a la norma Lo que si Francis Que esa ley Ha traído Mucha confusión Porque Tratar de Ponerla Si todavía No tiene Los reglamentos Que está pasando Con todas las instituciones Que ordenaban El tránsito A nivel nacional Que era un grupo La ley está en vigencia Pero en su aplicación Está deficiente En razón De los reglamentos Que es El mecanismo Que constitucionalmente Tenemos Para ser aplicada Una ley Determinada Apenas No estamos Refiriendo A lo que Tiene que ver Con aspectos No de De infracciones Sino De accidentes Y Todavía siguen Todavía siguen Todos esos funcionarios De las demás instituciones Que eran como ocho Cobrando Igualito Y funcionando Entonces Esta ha venido A A aglutinarlo O a centrarlo Para que haya una cabeza Pero de todos De todos Lo correcto era Que esta se dedicara A muchas de esas cosas Para la cual Se crearon Como punto De organizar Pero no para que Estén operando Parece ser Que hay mucho dinero En abundancia En el país Para poder Permitir Sostener Tantas instituciones Donde una sola Lo podía hacer Figúrate tú Que habían ocho huevos Si son ocho instituciones Que estamos criticando Ocho huevos Ahora va a ser Un nuevo Administrador De los ocho huevos Más El recinto O el almacén Donde están Esos huevos Imagínate Serían nueve o diez En lo que eso Se adecua A la misma gestión Municipal Puede continuar Haciendo su trabajo Es que la ley 63 Nunca va a sujetar A su condición Al ayuntamiento Porque lo que hace La ley 63 Es Que establece Claramente Para los demás actores Que siempre estarán Bajo La Procura Del ayuntamiento No que No que el ayuntamiento Se sujeta a lo que dice La ley que debe hacer ¿Se entiende? Se entiende ¿Por qué? Porque hasta la fecha He visto Algunas veces A la dirección De tránsito Del ayuntamiento Referirse En principio A la ley 63 Que le indica No, no, no La ley 176 Te indica Porque eres Un ente Y un órgano Del municipio El municipio Es responsable Así lo dice El artículo 19 De la ley 176 Que dentro De sus obligaciones O prerrogativas Está la de organizar Y dirigir El tránsito En la ciudad El ayuntamiento Pero también Está el tema Este de los Sindicatos Que operan Rutas En San Francisco De Macorís Y está el tema De las paradas En lugar Donde se encuentran Muchas de estas paradas En el centro De la ciudad O en lugares Que la verdad Deberían de ser Transformados Porque deben de tener Un centro De reunión O de encuentro Para que haya una base En la palabra Que tengan una base Es decir Donde estén Pero en todas Estas intervenciones Donde hay que hacer Giros Se puede reestructurar El sistema De señalización Vial En las calles Para los giros Que sean necesarios Y hacerlo De una manera También segura Y también Donde necesita El peatonal Tener señales Para cruzar Seguro Tenemos ahí En el parquecito De los mártires La parte Donde no dejaron Espacio Para el peatón Que se debe De adecuar Y dejar espacio Para el peatón Porque hay un cruce De la bomba Hacia ese lado Hay un cruce Muy largo Pensando en el peatonal Hay que señalizar Para el peatón Y también Ponerle su peatonal Y no solo eso Que han limitado En la entrada De los que vienen De la ceja Hacia la ciudad A un carril No permitiendo ¿Eh? El desahogo Que debe de ser De dos vías Ahora No permitir Estacionamiento Pero de que transite El vehículo Si Eso mejoraría Ahí Donde tú dices Y ese triángulo Es Lamentablemente Lo hemos criticado El peatón Debe de tener Un cruce Y un descanso En movilidad Que es el triángulo Que ahora es un jardín Es improcedente El jardín Tú lo quieres embellecer Le haces una jardinera Pero puede Puede existir el jardín Y también el peatonal Pero claro Es decir Yo entiendo Que Y lo mismo pasa Con el de la libertad Tú sabes Que vi Las ciudades Tú sabes que vi La libertad Ayer Los jóvenes Los muchachos De la escuela Del liceo Elcilia Pepín Vienen por la libertad ¿Verdad? Y vienen también Por la isleta Del centro Cuando llegan ahí Ya Ya han hecho camino Correcto Y cruzan por dentro Y cruzan por dentro Del jardincito Que hizo Que hizo La alcaldía Y ellos cruzan Por ahí Entonces Porque están Acostumbrados En esta parte El alcalde Y vi eso Y vi eso lleno Y vi eso lleno de estudiantes Cruzando por ahí Pues esa Cuidándose Porque en ambas vías Hay demasiadas Alterias comerciales Y se tiran por ahí Cuidándose Mira Julio Es improcedente Lo que se hizo ahí Eso no procede Y sostenerlo En el tiempo Va a crear Mayor malestar Y mayor dificultad Al peatón La isleta Es el El tránsito Interno De la avenida Como viene En doble vía Tú no puedes Someter a la ciudadanía A un cruce Tan largo O que tú tengas Que para cruzar La libertad Desde la Salome Ureña Irte a la Salcedo Así Eso es Sin procedente Entonces Si se comparan Con otras ciudades Solamente Isletas De salida A ciudades Y donde no hay Movilidad De peatones Se conservan Con gramas O alguna jardinera Pero en los lugares Internos Es sin procedente Por lo tanto La voz de la mañana Trae consigo Una reflexión Importantísima Y un mensaje Al departamento De tránsito Al ayuntamiento Para que Observe Estos puntos Que están Se supone Diseñados Para la movilización De la ciudad Y a la vez Están causando Entorpecimiento Y dificultad Y en ocasiones Accidentes También También que observe Lo que está pasando En la avenida Libertad Salida Gordo Automol El dealer Sigamos en de mañana Quédese ahí Que en breve Volvemos Hay más contenido Y un mensaje Y un mensaje Que en el mensaje Y una vez Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal mis hermanos del alma? ¿Cómo estás hermano? Hola, Fulvio. Aquí estoy esperándote. Ahí voy. ¿Y Francis? Presente. Hermanos del alma, gracias por estar con nosotros en estos momentos. ¿Verdad? Todo el nordeste en sintonía con el número uno en este espacio de mañana. Miren, ya rápidamente entonces, continuando con las noticias, vamos a empezar con el ámbito internacional. Estados Unidos impone sanciones a Corea del Norte por asesinato de hermanastro de Kim Jong-un. El gobierno de los Estados Unidos anunció ayer nuevas sanciones que no especificó contra Kim Jong-un por utilizar un arma química en el asesinato en el aeropuerto de Kuala Lumpur de Kim Jong-un, hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un. Con esta acción, la situación entre estos dos países vuelve a ponerse tensa. Ayer hablábamos sobre un posible congreso que acercaría, ¿verdad? Estas dos naciones. Y ahora, miren ahora lo que surge, ¿eh? Vuelven a ponerse tensas las relaciones. Ahí está. Miren, en el ámbito nacional, Peggy Cabral expresa que el PRD se mantiene legado o mantiene el legado de Peña Gómez. Con motivo de celebrarse ayer el 81 aniversario del nacimiento del instinto líder. Vamos a escuchar a Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez. Adelante. Realmente, José Francisco Peña Gómez sigue en el corazón de los PRDistas, de los peñagomistas. Sigue en el corazón del pueblo. Peña era muy querido. Señoras y señores, ahí están las declaraciones de Peggy. Quería reírme, pero la producción por aquí me limitó, ¿verdad? Vaya, Peggy. Miren, militares llegan a diferentes puntos de la línea fronteriza. Los 900 militares prometidos como refuerzo comenzaron a llegar en la noche de hoy. Ahí está, a los diferentes puntos de líneas fronteriza, tanto en Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón. Ya estamos bien. Vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Tienen un año entero capacitándose y tienen seis meses rotando en cada una de las brigadas fronterizas del ejército de República Dominicana, rotando en la unidad de Ciutrán de Seguridad Ciudadana y en Desastres Naturales. La tropa que recién acaba de llegar esta noche por instrucciones del señor ministro de defensa a través de nuestro comandante general es para que refuerce la seguridad fronteriza, para la intervención de los indocumentados que están de manera irregular en nuestro país. Y esto es parte de un contingente que estará llegando conjuntamente con los vehículos para el día del jueves. Bueno, señores, ahí está. Bien, estamos bien ya protegidos en la frontera. Miren, señores, en el ámbito local regional vamos a comenzar por Tenares. Se quejan por el mal estado de la carretera en Canete, Tenares. Intransitable. Miren esto. ¡Ay, mi madre! A bordo de un mulo o de un caballo. Un mulo. Vamos a escuchar. Adelante. No, esta calle de aquí de Canete es conocida, imagínese. Miren cómo que está esto. Una calle en un sitio como Canete, Canete tiene mucha producción, pero aquí... El gusto de aquí adelante, cuando yo me sentí a Tenares, allá hay 287 tareas de plata, comenzando a París. 37.000 cepas hay ahí. Pero miren las condiciones de la calle y allá adelante, imagínese usted. ¿Qué tiempo tiene la carretera así? Ah, esta carretera tiene que tener seguro cerca de como 4 o 5 años, seguro. Así ya, deteriorada como está, porque ya estaba mala, pero no así. Porque ellos vienen una vez y lo que le hicieron fue un tollo, le lavan la cara. Ya trajeron el equipo, pero el equipo se pidió. El equipo dama, trajeron el señal, lo fueron a la elección y ya. Pasaron la elección, adiós carretera. Adiós, imagínese que nos vengan en auxilio de nosotros, a ver qué hagamos con esto. Porque imagínese, aquí dama, cuando hay votos, que aquí llegan los candidatos, pero después aman la vida. ¿Qué tal, señores? Ese morador, por ahí está el residente en Canetes de Henares. Miren, dejan en libertad al implicado en el caso de Emely Peguero, tras un acuerdo con el Ministerio Público. Queda en libertad el boli, señores. Vamos a escuchar declaraciones del abogado. Adelante. El Ministerio Público, la parte querellante y nosotros como abogados defensores técnicos, extinguió la acción penal con relación al boli y ordenó el cese de toda medida de coerción que pesa en contra del señor Simón Bolívar. ¿Ese quiere decir que en las próximas horas Simón Bolívar, Ureña, el boli, saldrá en libertad? Lo que quiere decir es que el proceso continúa y que el Ministerio Público está avanzando las investigaciones correspondientes. Bueno, señores, ahí está. Luego de ese acuerdo, entonces, vamos a ver qué de libertad el boli se convierte en lo delante en un principal testigo. Miren, familiares de Emely Peguero opinan sobre la libertad del boli. Adelante. Yo solo puedo decirle que en una ocasión él subió y me pidió perdón. Lo había arrepentido y el señor y mi hija me dio la capacidad para yo perdonarlo un día como hoy. Mira, lo primero que tenemos que establecer es que no se trata de un acuerdo, sino de la aplicación de una figura jurídica establecida en el Código Procesal Penal, que es ese criterio de oportunidad para una persona que ha tenido una participación menor en la comisión de un hecho y que se ha mostrado de una forma arrepentida y hasta colaboradora. En ese sentido, nosotros no hemos tenido ningún tipo de objeción a la aplicación de esa oportunidad que ha tenido el Ministerio Público para ese imputado, también tomando en consideración que ese imputado ya tiene seis meses recluido y la pena máxima para ese delito que él cometió es de dos años y la mínima es de seis. O sea que ya su pena mínima está cumplida. Ahí está, señores. Miren, vamos a ver porque el padre de la joven encontrada ahorcada en San Francisco de Macorís, específicamente por ahí en Los Maestros, dice que su esposo es el principal sospechoso de quitarle la vida, de ahorcarla. Adelante. El hombre la amenazaba cada vez que se debiaban, que la iba a matar y que la iba a hacer esto y que la iba a hacer aquello. Y no se sabe porque él no se ha dejado ver ni la mamá, ni la hermana, ni la prima, ni nadie de ellos, nadie. He visto a esa gente de ahí para adelante. Bueno, él dice que lo trajeron anoche y hoy volvieron, lo soltaron y dice que no tienen preso. Ella tenía un cédula ahí muy bueno y ellos lo quitaron y no lo quieren entregar. Las cédulas las tenían escondidas también. Entonces cuando la policía fue y los familiares, ya él la había soltado. Él fue con una camisa arriba y ya él la había soltado. Señores, ahí está. Miren, vamos a ver entonces la reacción por parte de Claudio Ureña, quien era el esposo de esa joven. ¿Cómo reacciona él ante esas acusaciones? Veamos. Yo me siento muy adolorido porque pedí a una persona que mucho amo en esta vida y me están acusando de muchas cosas que yo no he cometido. ¿Quién te acusa? Ellos están acusándome a mí de que fui yo que la maté. Donde el médico de hijita que estaba allá vio que fue ella misma que intentó quitarse la vida, que varias veces ha intentado quitarse la vida. Todo el mundo está consciente de eso. Las familias dicen que tú te estás escondiendo. ¿Por qué te estás escondiendo? Yo no me estoy escondiendo. Simplemente me estoy cuidando de que ellos me amenazaron a mí de quitarme la vida. Yo no me estoy escondiendo. Yo no simplemente me estoy cuidando. Bueno, ahí están. Le costará el Ministerio Público investigar en lo adelante este caso. Miren, anuncian actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Vamos a escuchar entonces declaraciones de la incumbente, Elvania Peña. Adelante. El próximo jueves, día 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer por motivo de varias acciones que han realizado las mujeres en toda parte del mundo para ser objeto de disfrutar sus derechos. Es decir, para disfrutar sus derechos fundamentales que como mujeres nos corresponden. En tal sentido, aquí en San Francisco de Macorís, hemos estado trabajando en diferentes sectores, en clubes, también en escuelas, difundiendo lo que son los derechos de la mujer y el origen del 8 de marzo. Hacemos invitaciones abiertas, tenemos otras. Bueno, ahí están, señores, parte de las actividades que se estarán celebrando por motivo del Día Internacional de la Mujer. Miren, inician la limpieza en las jardineras de la Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís. Las controversiales jardineras. Ahí está, eh, limpiándola. Vamos a ver entonces, señores, las declaraciones. ¿Qué opinan algunos ciudadanos? Adelante. Le digo yo que esto está bien, porque la gente, pasando y huyendo, lo puede atropellar cualquier vehículo que venga, usted oye. Eso por ese lado está bien, pero tienen que dejarle un pasillo, un pasillo más despacio, que la gente pueda pasar. Y él tiene que entender que esto es una vía peatonal, que por aquí que la ciudadanía caminan, caminan hacia allá y caminan por aquí. Y él no ha bloqueado esto, esto es un paso peatonal. Él tiene que poner esto como estaba antes, que la libertad tiene que estar de punta a punta como estaba antes, que esto es una violación a los derechos de los ciudadanos. Nadie está de acuerdo, absolutamente nadie está de acuerdo con esto aquí. Bueno, ahí están las declaraciones. Continúo, ¿verdad? El rechazo a cesas jardineras. Miren, muere un anciano tras ser impactado por una motocicleta aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está el señor Alberto Besance, de 84 años de edad, que murió luego de ser impactado por una motocicleta en el sector Espínola. Vamos a ver las declaraciones de sus hijas. Adelante. Él estaba, iba para estar caminando por la calle principal de Espínola. Y no sé si él se detuvo para cruzar o estaba en la orilla de la calle. Lo cierto fue que un motor pasó y parece que venía un poco de pronto y se lo llevó, exactamente lo chocó, se cayó, se dio un impacto muy fuerte en el cerebro, en la cabeza. El motorista inmediatamente lo chocó, parece que se puso nervioso, ni siquiera lo llevó al hospital, se fue. Investiguen, que den con el paradero de él, que hagan bien su trabajo, para que el trabajo no quede en manos de nosotros. So, que para eso es que ellos están, para investigar y saber hacer bien su trabajo y esperamos un buen resultado. Bueno, señores, ahí está. Vamos a ver entonces la realidad de cómo ocurrió todo el video captado por las cámaras de vigilancia. Mírenlo ahí cuando el señor viene e inmediatamente es impactado, señores. Prácticamente ni le dio tiempo a frenar a los jóvenes que venían, a las personas a bordo de la motocicleta. Mírenlo ahí cuando cruzaba la calle. Entonces, el señor por allá, en los rieles, aquí en San Francisco de Macorís. Inmediatamente llegaron personas para socorrerle, pero no había prácticamente nada que hacer. Alberto Betánces, luego de que fue impactado por esos motoristas, repito, en el sector espínola, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, realizan mesa consultiva sobre violencia intrafamiliar y abusos sexuales en San Francisco de Macorís. Con la presencia de diferentes entidades del Estado, se llevó a cabo este encuentro. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. La actividad que estamos llevando a cabo en esta mañana está relacionada con mesa consultiva de género. Es un plan nacional de prevención a la violencia intrafamiliar y delitos sexuales escolares. Y tenemos aquí diversas instituciones que nos acompañan en esta mañana, tales como CONANI, Ministerio de la Mujer, Profamilia, diversas instituciones que hacen vida realmente aquí en San Francisco de Macorís. Nos estamos reuniendo con los diferentes tipos de instituciones gubernamentales para ver qué tipo de estrategia podemos utilizar para prevenir lo que es la delincuencia en cuanto a las situaciones de maltrato en los niños, en las escuelas, en los maltratos sobre las mujeres. Tantas situaciones que se están dando desde la familia. Entonces, desde la educación vamos a trabajar eso. Bueno, señores, miren y finalmente denuncian el mal estado de la carretera San Francisco de Macorís-Nagua. Específicamente en el tramo de ahí de la comunidad de Huiza hay cuantos hoyos intransitables, señores. Terrible el deterioro ya como se encuentra esta vía aquí en San Francisco de Macorís, carretera San Francisco de Macorís-Nagua. Específicamente por la comunidad de Huiza en Tubagua. Vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Por aquí la gente no puede dormir de noche porque creen que se ha detallado alguien. Y ya ha habido accidentes, ya ahí se han detallado motoristas y se han rompido pies. Mira, mi hijo, nosotros no podemos dormir. Cada vez que pasa un aparato, nos despiertan, nos tiramos de la cama, tú ves. Y en el día es el día entero, mira cómo está eso. Esos hoyos hace mucho tiempo que están. Es un peligro para la comunidad, tanto de día como de noche. Observa cómo está el tráfico aquí. El entaponamiento que se hace, no solamente en este momento, en los momentos críticos de mucho tráfico, es un caos. Si los vehículos caen y eso hasta la tierra tiembla, con esos hoyos así tan grandes. Esa calle fue lo que hicieron, fue un disparate de calle. Si una caspita y esos hoyos están muy peligrosos. Esto es algo caótico, lamentablemente es un peligro para cruzar, porque yo tengo que cruzar esta intersección para buscar a mis hijos en la escuela. Entonces, todo es caótico, caótico. Yo espero que al ayuntamiento que haga algo, por favor. Terrible, no se duerme. ¿Por qué? Y así, ruido, ruido y accidente cada rato. Bueno, vamos a ver entonces una actividad que realizó el movimiento popular aquí en San Francisco de Macorís, como calentamiento, ¿verdad? A lo que sería un movimiento huelgario que ha sido anunciado para este mes. Ahí vemos las imágenes de esta actividad realizada en el parque del sector Espínola. Y vamos a escuchar declaraciones. Adelante. De verdad que hay sectores que todavía no creen eso. Que en el siglo XXI estemos reclamando que la gente pueda disfrutar del agua potable y de calle, de acera, de 24 horas, sabiendo las autoridades que estos pobres que viven en estos sectores son los que pagan los impuestos. Ahí están, parte de los representantes de esos movimientos sociales. Previo calentamiento a huelga aquí en San Francisco de Macorís. El agua número uno de consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Live. 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en consumo para todos los nordestanos es Agua Randi Live. Bendiciones. No hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Si lo permites, estaremos aquí mañana de vuelta. Feliz resto del día. Adiós, Francis. Adiós, Fulvio. Bye, bye. Muchas gracias, Vladí, por este parte noticioso y recordarles a nuestros amigos que si desea un vehículo de buena calidad, recién importado como nuevecito, Gordo Automol es el dealer que anda buscando. Gordo Automol te monta en esa máquina que tú quieres para que te sienta bien. Bien, vaya, vaya y déle velocidad a la avenida Antonio Guzmán Fernández. Llame al Gordo Automol 809-294-3090 y móntate en ese vehículo que está buscando. Raquel, y con esto te damos la bienvenida para que te monte en un vehículo de Gordo Automol y salga monta. Hola, Raquel. Compañero, buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí. Como cada mañana, hoy es miércoles 7 de marzo, Día de Santas Perpetua y Felicidad. Bueno, antes de que entremos en los comentarios de este amplio bloque de noticias, dar mi condolencia en la comunidad de Tenares, justo en el sector de Las Agüitas, falleció el señor Benino Camilo, bueno, estaba residiendo en Santo Domingo. El día de hoy lo trasladarán a su casa natal. Él era esposo de Doña Belén Pantaleón, padre de Josefina Beninito, Eduard, Elsa, Luichi y Samuel Camilo, falleció ayer a las 2 de la tarde. Bueno, nuestras condolencias. Sus restos serán expuestos a partir de las 7 de la noche. Fueron expuestos desde anoche a las 7, la funeraria Blandino, y bueno, llegarán a Tenares hoy a partir de las 9 o 10 de la mañana. Esto es en la carretera Tenares, Salcedo, kilómetro 1, justo en la misma entrada de La Agüita. Nuestra condolencia a todos los familiares. A las 4 de la tarde será el entierro, la misa, y a las 5 el entierro en el cementerio municipal en Tenares. Nuestra condolencia a todos los familiares, en especial a Eduard Camilo, que le conocemos desde hace muchísimo tiempo, y a su esposa, a todos sus hijos. Así que nuestra condolencia, un abrazo solidario desde aquí por el fallecimiento de su padre, el señor Benigno Camilo. Raquel, ayer se conmemoró el 81 natalicio del nacimiento, ¿verdad?, valga la redundancia, del doctor José Francisco Peña Gómez. Así es, uno de los grandes líderes. Uno de los grandes líderes demócratas que tuvo nuestro país, que lanzó nuestro país hacia el exterior, con sus buenas relaciones en toda Europa, Estados Unidos, y las... los países asiáticos. ¿Y aquí cómo lo recordaron? Aquí lo recordaron, por ejemplo, la gente de Miguel Vargas, el PRD, tuvo una actividad, y el PRM tuvo otra actividad. Un dividido. En la tumba José Francisco Peña Gómez fueron los principales dirigentes del PRM a jurar mantenerse unidos en todos estos procesos. Pero ¿y cuál de ellos representa Peña Gómez? Y dice Peggy que se mantiene el legado, pero pues Dios, Peggy. Cada dominicano, Francis, que es amante de la libertad y de la democracia, representa al doctor José Francisco Peña Gómez. Bueno, yo tengo mi reserva por la paz de su alma. Yo tengo mi reserva, nunca fui, al contrario, he sido un gran crítico de Peña Gómez. Fue el causante de muchas cosas en este país, a pesar de, me refiero, que ese tipo de soluciones que él buscó fue lo que trajo un exceso de participación, de presidencia, doble, todo doble. Míralo por la parte de él querer tratar de solucionar problemas más grandes que había, porque la ambición humana es desmedida, no tiene límites. Bueno, para él fue desprendido. Sí. Pudo haberse quedado. Bastante desprendido. Recordémoslo como ese gran demócrata, pero también un orador extraordinario, con un estilo único y que comunicaba bastante bien. Así que, recordarlo, es importante. Qué pena que hoy día ha dividido un sector en una actividad, otro en otro. Bueno, una locura, pero así andamos. Bolí, señores, Simón Bolívar Ureña fue puesto en libertad, bueno, de acuerdo a las informaciones que se dieron a conocer, mediante las condiciones que establece el mismo Código Procesal Penal, mediante la facilidad de criterio de oportunidad. Hubo una negociación entre la Fiscalía y el Bolí y eso se había anunciado que venía, de que iba a negociar, de que es legal realizarlo. Tú me sueltas información, me proporcionas información sobre el caso para acusar y condenar a los principales acusados del caso, entonces nosotros te bajamos la pena, en este caso se la eliminaron totalmente. O sea, queda en libertad. Ojalá y haya seguridad del Bolí, que haya vigilancia 24 horas de lo que hace el Bolí, tiene impedimento de salida, porque es un testigo principalísimo en este caso, en el juicio, cuando se abra definitivamente. Porque él ha sido acusado de haber cogido 100 mil pesos para ocultar el cadáver, primero para trasladarlo y luego para hacerlo desaparecer. Se dio a conocer una información nueva y era que, y es que según él dijo, Marlon Martínez le acompañó en uno de esos movimientos cuando estaban ocultando, tratando de ocultar el cadáver. Que ustedes recuerdan, en ese caminar que la prensa le siguió todo el tiempo, donde fueron debajo a una localidad, debajo de un puente que supuestamente le habían tirado ahí, que fueron al cementerio, perdón, el vertedero, el vertedero que buscaron y doraron, diferentes lugares visitaron, buscando la zona donde la habían... Yo tengo mi reserva con eso, Raquel. ¿Por qué yo tengo mi reserva? Con la libertad del Bolí. Sí, porque los acuerdos que ha llegado la Procuraduría no han resuelto ningún tipo de problema. Por ejemplo, el acuerdo que llegaron con Odebrecht fue algo... No, no ponga esa comparación. No, 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 no hay nivel de comparación ahí, no se puede ser totalmente diferente. Oye, lo que pasa, sí, pero un ejemplo que estoy poniendo, de que los acuerdos que han llegado con la Procuraduría, los casos tienden a diluirse, lamentablemente. Pero mira el caso de Sobeda Félix Morel. Sí, pero ¿a dónde están los que ella denunció? ¿Dónde están los que Sobeda Félix Morel denunció? ¿Dónde están? Sí, pero ¿dónde están los que ella denunció? ¿En qué consistió ese acuerdo? Que me digan cuáles fueron los resultados de ese acuerdo. ¿Un salón en Puerto Plata? ¿Una empresa en Puerto Plata? No, no, eso lo tenía ya de antes. Entonces, óyeme, con relación a esto, ¿se necesita este acuerdo para que Marlin y Marlon sean enjuiciados por lo que cometieron, que mataron a una niña y mataron a su bebé? Bueno, en esa parte es la que debe ir dirigida la opinión o la estrategia, entiendo yo, para poder garantizar un juzgamiento, tanto de la madre como del hijo, porque en esto ellos tienen una participación activa y es lo que yo le decía a una persona. Hay que entender el que tiene el poder de los dos. La madre siempre ejerció un poder sobre ese muchacho. Yo siempre he dicho que él es la primera víctima de ella y luego Emily y el bebé. Nada más hay que ver el video donde ellos estaban pidiendo, Emily, queremos saber dónde está la actuación del año. Entonces, con respecto a este criterio, ciertamente que yo tengo mis dudas de la efectividad, como dice Fulvio, a que tenga el Ministerio Público la concreción de un testigo firme frente a quien los contrató en un momento para completar de cometer un delito tan grave como el que se ha cometido con esta niña y a la sociedad, porque impacta a la sociedad. Claro, el riesgo es ahora la vida de Boli, que ese testigo no desaparezca. Suerte, Fulvio, suerte que el Ministerio Público que está actuando aquí no es Alán Rodríguez, que simplemente actuó. Y miren los dos ámbitos. El criterio de oportunidad está establecido en el Código Procesal Penal y puede ser utilizado indistintamente por un proceso penal por el Ministerio Público, de acuerdo al orden fáctico o estratégico, y de lo que devenga de ahí, que sea el delito mayor para ser juzgado. Pero podía usarse en el que acometió directamente el delito un criterio de oportunidad, como fue el caso de Odebrecht. Este caso, o este criterio de oportunidad, lo que yo veo en él es que se puede ver, parpar, claramente, en qué momento fue bien utilizado y en qué momento fue mal utilizado. Sería que el Ministerio Público no tiene todas las piezas encajadas, todavía necesita obligatoriamente que... Yo no entiendo qué más investigación necesitan, con cámara, con todos los testimonios. Todas juntas todavía, entonces tiene que negociar con los... Eso es lo que yo no entiendo. Está en todo su derecho, es legal hacerlo, pero bueno... Pero Raquel, yo lo que no entiendo es que se tienen los testimonios, se tienen... ¿Las evidencias? Las evidencias, videos y todas las cosas que se hicieron. Quizás... Las necrosias. Parece que no son suficientes. Oye, pero... Oye, pero si parecen que no son suficientes, entonces, los que están abriendo la oportunidad es darle libertad, amarlo y amarle... No, no, no. Eso es los que están abriendo la oportunidad. No, no, no. Fulvio, no. Si no son suficientes las que hay, bueno, pues entonces, que le den libertad. Recuérdate que este señor no exime, al contrario, acusa. Sí. Ya él se convierte en un testigo a cargo. Es decir, que recuérdate que en la salida de él y la oportunidad que se le da, como se dice, criterio de oportunidad, más bien se convierte en un testigo a cargo, no a descargo. Entonces, ahí... Ahora hay que cuidar al boli. Ahí hay que cuidar al boli. Porque su padre sabe a qué hora se baña, dónde está, con quién está... Correctamente. ...hasta que comience el juicio y él rinda y cumpla con su trato. Ahí hay que estar, que aquí no tenemos... Porque si le pagaron 100 mil pesos ahí para ocultar un cadáver, entonces, ¿cuánto le pudieran pagar a otro para matarlo al boli también? Entonces, hay que cuidar al boli. Ese es un buen punto. Porque no lo debieran... Yo no estaba de acuerdo que lo dejaran salir antes del juicio, porque entonces pone en riesgo su vida. Tenemos un contacto. Vamos a recibirlo. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Buen día. Adelante. Buenos días, hija. Buenos días. Sí, le escuchamos. Buen día. Su nombre. Para que ustedes la vean, como está el propio país, lamentablemente, el país está podrido, la justicia está podrida. Aquí, lamentablemente, aquí tiene el cuarto, hace como se quiere, con lo que se hace, con lo que se hace, con lo que se hace, con lo que se quiera. ¿Pero es una perra, que no está? No. Bueno, gracias por su comentario. Es parte de la indignación que mucha gente ha manifestado al conocer la información. Hay sectores que están en desacuerdo totalmente con esa medida, otros que la favorecen. Hay que entender el proceso, hay que entender el proceso, para que los amigos nos entiendan, hay que entender el proceso. Existe esa figura en el Código Penal. Así es. Entonces, como existe, el abogado del boli se amparó en ella, pero lo que dice Francis, que es un jurista connotado, eso da como resultado que él se convierta en acusador directamente ahora. Y además, el orden fáctico de esa estrategia está íntimamente ligado al triunfo que apira tener el Ministerio Público y los abogados acusadores. Otro contacto. Si no es así, yo estoy seguro que no lo hacen, porque sería exponerse al deterioro definitivo de la justicia. Buenos días. Lo digo del Ministerio Público. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. ¿Estoy en el aire? Sí, a su orden, a su orden. Eh, refiriéndome a pasar los segmentos sobre tránsito. Ah, ok, sobre tránsito. Yo no soy policía, ni soy abogado, ni nada del pueblo del estilo. Está bien. Es ciudadano y sufre y participa. Adelante. ¿Algo? Sí. Hay como una novedad, se oye un programa por un lado. Escúchenos usted por el teléfono nada más, no el televisor. Pues bien, pues bien. Es que el problema del tránsito no se solucionará jamás. No solamente por la población vehicular, sino porque los motoristas que ya sobrepasan el número de vehículos de cuatro ruedas y más ruedas, ocupan toda la ciudad. Y los motoristas no tienen ley. O sea, los tribunales no lo juzgan para nada. Y todo el que anda con motoristas la pierde porque la pierde, aunque tenga las razones más grandes del mundo. O sea, es necesario hacer algo con los que tienen tránsito a través del motor. Uno no encuentra cómo con Sané. No es peatonal para esa gente. Bueno. O sea, estamos en un constante peligro. Correcto, así es. Muchas gracias. La misma... La misma persona que van a hacer directamente el papel, pero pueden sí enfatizar en cuanto a esto. Muchas gracias por su comentario, señor. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por estar en Sintonía. Nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en The Mañana. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al zapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es. Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen, oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevos. Venga la óptica máxima visión, que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado, terán por venir. Óptica máxima visión. Él aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento bajo en lactosa, especialmente diseñado para niños, que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus, es más fácil de digerir. Protegerlos es darle la nutrición que necesitan. Nestlé. A gusto con la vida. Ya tenemos la solución para la inseguridad de su hogar. Dele un toque de elegancia a sus puertas y ventanas con los nuevos shooters. Olvídese de los hierros y barrotes que nos hacía parecer que estábamos tras las rejas. Ya no le temo a los ladrones, yo me siento seguro con Shooters Caribe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevas áreas, más servicios, más variedad y más barato. Con la calidad que tú mereces. Celebramos junto al pueblo con degustaciones, música en vivo e increíbles ofertas por todo el mes de marzo exclusivas del nuevo supermercado por venir. La costumbre de vender barato. En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno en calidad La suerte El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Yo me quedo aquí en mi tierra Guarana, guaranita, guaranera Así es, Supermercado Almanzar Tan nuestro como las guaranas Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana como debemos agradecer a Ciana Ciana donde vestir a la moda cuesta menos Gracias a Ciana nos encuentra en la calle El Carmen, esquina Papi, Libier 809-588-2395 para mayor información Recuerda Ciana, donde vestir a la moda cuesta menos Ya llegaron Raquel directamente desde Japón los microorganismos eficaces para que usted desarrolle una empresa responsable con cero malos olores, ceros gusanos, cero moscas, aquellos que tienen granja de cerdos, avícolas, ganaderas que están invadiendo de malos olores todo su vecindario, ahí está la solución. A los hoteles que tienen problemas con su planta de tratamiento, sus sépticos, sus lagos en los campos de gol, también las moscas en las cocinas Usted resuelve eso con los microorganismos eficientes Llame a José Elías Varga al teléfono 829-275-1120 y desarrolle una empresa responsable, amigable con el medio ambiente Bueno, amigable con el medio ambiente, eso son Nature, la clínica que trata el dolor de forma natural y todas sus afecciones El doctor José Tejada les espera con un equipo de médicos y de profesionales del área de la salud para curar las afecciones de salud de forma natural Terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada Estamos en la Plaza Caribe en segundo nivel, módulo 29 Eso está en la avenida Antonio Guzmán Fernández Y recuerda el teléfono 809-294-6426 Son Nature, la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural Y yo les recomiendo visitar Anchor Nail Bar en la Plaza Colonial, módulo 5 Ahí estamos, ellos cuidan mis uñas, hágalo usted también, visítenos Encontrarás un equipo especialista para el cuidado de sus uñas, manos y pies Anchor Nail Bar, Plaza Colonial, módulo 5A queda en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández 809-744-5910 para sus citas Y para cuidar sus ojos y verse bien, óptica máxima visión En óptica máxima visión están las monturas que usted anda buscando Para verse bien y también cuidar sus ojos Óptica máxima visión solo marca, solo prestigio Ubicados en la calle Castillo, esquina La Cruz En los teléfonos 809-588-7675 Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio Supermercado Almanzar en Las Guaranas Les recuerda que ya no tiene que salir de Las Guaranas Todos los guaranenses sepan que tienen un lugar donde nos van a encontrar todo lo que usted necesita Es por departamento, electrodomésticos, tiendas, restaurantes, delicateses, heladerías Allí usted puede hacer todos los servicios que usted necesita en un mismo lugar Supermercado Almanzar en Las Guaranas, calle principal 34A Las Guaranas, tan nuestro como Las Guaranas Y recordarle que aceptamos tarjeta Solidaridad Bueno, también recordarle a Nutri Beauty Men Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición Acá en San Francisco de Macorizomo Distribuidores exclusivos de los productos Bionature Skin Care Ahí están en pantalla el teléfono 801-829-497-9091 Pero también te ofrecemos todos los servicios para el cuidado de tu piel Y asesoramiento y seguimiento en materia nutricional Nos encuentran en la calle San Francisco entre José Reyes e Invera Acá en San Francisco de Macoriz También en el número 809-244-0028 Nutri Beauty Distribuidor exclusivo de Bionature y Organic Skin Care Bueno, llegó el momento Hay una llamada Vamos a recibirla, buenos días Buenos días Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo se siente? Bien, gracias Hola Lorenzo Lara Hola Lorenzo, ¿cómo está? Muy bien, gracias Adelante Lorenzo Yo quiero dar una opinión Sí Como abogado Sobre el caso que ustedes han venido debatiendo Y que hay casos más sonados aquí en San Francisco de Macoriz Por las implicaciones que resulta Correcto Yo puedo decirle como abogado Que lo que aquí se busca es Asegurar una buena condena para la señora Marley Porque ha estado débil La calificación Y esa preloga La calificación del hecho como tal para ella Sí En su participación del hecho Ahora, lo que hemos visto Es que esa prelogativa que le da El Código Procesal Penal A la Fiscalía Le permite una negociación Y qué tal Con este sujeto Que tiene una Que podía tener una calificación De dos años Como ocultamiento de cadáver Que también era la línea que iba El abogado Sí De Marley De una comuna de dos años Y un tan bochornoso como este Que venga A darle un matiz De la calificación de dos años Para el Ministerio Público Sería algo Bien difícil y débil Para antes Perder todo Ahora ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Que ahora La implicación Se la va a dar Ese elemento A Marley Para asegurar 20 años Como cómplice Esa es la línea que va Y eso tiene Eso tiene Una significación Muy importante Público No como la queremos ver No Eso hay que darle Una importancia capital Esa decisión Porque En la materia penal Está mucho giro En cualquier momento Y este caso Ha tomado un giro De 180 grados En este momento Después de esta Negociación que se ha hecho Con el boli Muchísimas gracias Lorenzo Un buen día Gracias Lorenzo Sí Correctamente Reyes Victorio destacaba Estamos encaminados Y vamos a lograr El 20-30 Refiriéndose a los 20 de Marley Y los 30 del hijo Esto viene a fortalecer Esa estrategia Y es cierto Precisamente Lo que sí debemos De tener Es en cuenta Como ciudadanos De socializar Estos términos Y estas oportunidades Que tiene el código Procesal penal Y lo comparamos Cuando procede Y cuando no procede Yo entiendo Que en este momento Procedía Porque estamos Consiguiendo Que la que se quería Zafar de todo Y ver juzgar A su hijo Definitivamente Pero ella estando suelta Era La matrona La jefa Del proceso Bueno El Ministerio Público Tiene esta estrategia En sus manos Vamos a Tener la expectativa La esperanza De que viene Es tiempo de Raquel Ortega Muchas gracias Bueno Muchas gracias muchachos Y gracias a ustedes Por continuar con nosotros En esta parte Queremos precisamente Hablar De la mujer dominicana En el próximo día 8 Mañana 8 de marzo Día internacional La mujer se conmemora Este día Por un sinnúmero De eventos Que ocurrieron En el mundo Donde muchas mujeres Exigían igualdad En condiciones laborales Y se tomó en consideración Vamos a hablar un poquito Del por qué Se celebra Pero cómo encuentra A República Dominicana La mujer dominicana Este día Y precisamente Uno de esos temas Es la violencia Hacia estas Y los feminicidios Y el más sonado Ha sido El de Emily Peguero En el país En el sur Desde agosto Hacia acá Cuando ocurrió Este lamentable Hecho Pues hablemos un poquito De por qué Se celebra este día Hay una cronología Importante Que bueno Recordar Los primeros esfuerzos Que se hicieron Para conmemorar Muchos hablan De celebrar Sí, se celebran Los éxitos Los logros Las conquistas Las conquistas Pero se conmemora La lucha De los Estados Unidos De los Estados Unidos De América Un 28 de febrero Se celebró Por primera vez En Estados Unidos Este día Esto fue solo Hasta el 1913 Pero estamos hablando De 1909 Un año después La Internacional Socialista Reunida en Copenhague Proclamó el Día De la Mujer Con carácter internacional Esto a raíz También de los movimientos A favor de los derechos De la mujer Para ayudar a conseguir Que las mujeres Pudieran sufragar Pudieran ejercer Su derecho al voto Esa propuesta Fue aprobada En la conferencia Por más de 100 mujeres Procedentes De 17 países Un año siguiente En 1911 Como consecuencia De la declaración Adoptada por el Copenhague El año anterior Pues se celebró Por primera vez Un 19 de marzo En Alemania Australia Dinamarca Y Suiza Con mítines Que asistieron Más de un millón De mujeres Y hombres Además del derecho Al voto Y de ocupar Cargos públicos Exigieron el derecho Al trabajo A la formación Profesional Y a la no discriminación Laboral Del 1913 Al 1914 Fue el marco Del movimiento Pro de la paz Mundial Donde las mujeres Rusas Celebraron su primer Día internacional De la mujer El último domingo De febrero Pero en 1913 Sigo compartiendo Estos datos Históricos Para recordar Por qué Un día como mañana Vamos a ver Muchas misas Muchos eventos Muchas actividades Recordando este día En todo el mundo En Europa En 1913 Las mujeres celebraron Mítines En torno al 8 de marzo Siguiente Del año siguiente Para protestar Por la guerra O para solidarizarse Con las demás mujeres En el 1917 Como reacción Ante los 2 millones De soldados rusos Muertos en la guerra Las mujeres rusas Escogieron de nuevo El último domingo Para protestar Para declararse En huelga En demanda De pan Y paz Así le denominaron Pan y paz Los dirigentes políticos Criticaron la oportunidad De la huelga Pero las mujeres La hicieron De todos modos El resto de la historia Cuatro días después El zar se vio obligado A indicar Y el gobierno Provisionar A conceder A las mujeres Derecho al voto Ese histórico domingo Fue el 23 de febrero Según el calendario Juliano Utilizado entonces En Rusia Un 8 El 8 de marzo O el 8 de marzo Según el calendario Gregoriano En el 75 1975 Coincidiendo con el año Internacional de la mujer Las Naciones Unidas Declararon el día Internacional de la mujer Por primera vez Un 8 de marzo 1995 La declaración Y plataforma De Beijing Fue vital Una hoja de ruta Histórica Firmada Por 189 Gobiernos De 20 Años Que estableció La agenda Para materialización De los derechos De las mujeres 2014 La sesión 58 De la comisión Sobre la condición Jurídica Social De la mujer La reunión Anual de los estados Para abordar cuestiones Relativa a la igualdad De género Se centró En los desafíos Y logros De la aplicación De los objetivos De desarrollo Del milenio Para las mujeres Y las niñas Las entidades De las Naciones Unidas Y las organizaciones No gubernamentales Las llamadas ONG Acreditadas Debatieron además Los avances Realizados Y los retos Pendientes Para cumplir Los ocho objetivos Del desarrollo Del milenio Ocho objetivos Que todavía No se han cumplido La carta De las Naciones Unidas Para el 1945 Fue el primer acuerdo Internacional Para afirmar Que el principio De igualdad Entre hombres Y mujeres Hemos leído Cronológicamente Destacando solo Los detalles Fundamentales De cada una De estas fechas Importantísimas Que dieron al traste Hoy día A conmemorar Y a celebrar El Día Internacional De la Mujer Por los esfuerzos Y las conquistas Que se han logrado Pero tuvieron que morir Muchísimas Fueron quemadas En Nueva York En fábrica Textiles Y ahí estamos viendo Algunas imágenes Históricas También las luchas De las rusas Que ya le mencionaba Murieron Porque fueron quemadas Vivas en fábricas En Estados Unidos En Nueva York Porque estaban protestando Que querían Mejoría salarial Y que le bajaran La cantidad De horas laborales A ocho horas laborales Gustas De doce Y catorce Que realizaban Entonces Estos esfuerzos Hoy día Han llevado al traste De tener muchos países Presidentas Gracias a Dios Mujeres involucradas En la política Aquí en República Dominicana Mujeres diputadas Los esfuerzos Todavía creo que Debemos prepararnos Y seguir abriéndonos pasos Y luchando Con fuerza Para lograr Muchísimas conquistas más Pero según Las últimas estadísticas De la medición El censo realizado En República Dominicana La mujer decreció Antes éramos El 50 más 1 Ahora lo es El hombre Según el último censo Pero la desigualdad Está en el aspecto laboral Más que todo Sigue existiendo En nuestro país Según el más reciente Informe de estudio Del Instituto Tecnológico El INTEQ El Instituto de Santo Domingo Entre 16.2 y 35% Está la desigualdad salarial En República Dominicana Un 83.8% De mujeres Reciben el salario Que recibe un hombre Un hombre un 100% Las mujeres Solo el 83.8% Lo que contribuye A que éstas sean Cada vez más pobres En este sentido El 6.35% De las mujeres pobres Están a nivel nacional Un 6.35% En el ámbito rural Hay un 9.49% En comparación Con los hombres Frente a un 5.58% Hombres A nivel nacional O sea Estamos en deprimento Realizamos Las mismas funciones Las mismas labores Y ganamos mucho menos Todavía Que existiese la igualdad Pero quizás es una quimera Pensarla Que sea En la mayor brevedad posible No ¿Por qué? ¿Por qué hay que exigir espacios Para uno y otro Y para otro? ¿Por qué hay que lucharlo De esa forma? ¿Por qué hay tanta discriminación? Si somos seres humanos Y debiéramos ser Iguales condiciones Pero hoy día Usted ve Desde hace mucho tiempo En la prensa Como para exigir Hasta un puesto Para usted solicitar Un puesto de trabajo Entonces discrimina Al hombre no le exige Buena presencia A la mujer le exige Buena presencia Son más exigencias En este sentido Para las mujeres Y por eso se ve En muchos ámbitos Mayor explotación Insisto Debemos involucrarnos Más en las políticas Para desde ahí Entonces cambiar La realidad De nuestros países Para involucrarnos Desde adentro Y crear la política pública Pero que Que importante tener El tema de la mujer No solo en campaña Como lo hacen Todos los candidatos Y el propio presidente Medina Ha sido también Muy negligente En este aspecto El tema de la violencia De género En la República Dominicana Es un tema De suma importancia Porque nos están arrancando Las mujeres A través de los feminicidios Recientemente Hace unos segundos Estábamos hablando Del caso Emily Peguero Yo les hablaba Hace día Ustedes aquí Dándolos Los resultados Del premio Soscar Los ganadores Y me equivoqué En uno La mejor actuación De Marley Martínez La mejor actuación Sobre todo Recordando el video Aquel que corrió Como pólvora En todos los medios De comunicación La mejor actuación A Marley Martínez Por haber engañado A todo el mundo Para trabajar Desde el Estado En el 75% En el 75% Y privada De poner una mujer En la parte Unos espacios Yo vi No lo va a pedir No lo va a pedir El nacional Y se queja Unos espacios Imprevistos Las ONG Trabajar Para que vivamos Con mejor calidad De vida Cada vez más Para que haya Menos madres solteras Pobres Empobreciéndose Menos niñas embarazadas Menos mujeres Muertes Menos mujeres Que trabajan Lo mismo que los hombres Y les pagan Menos por ser mujer Menos mujeres Explotadas sexualmente También Luchemos por ello No el 8% Sino todos los días Gracias por su atención Como no En el huasano Se escribe Altagracia De la urbanización Caperuza Dice Altagracia Aquí está Mandando una foto Que quiere Que le feliciten A su princesa Que está de fiesta De cumpleaños Mañana Y ya es Yami Así que felicidad Para Yami Felicidades a Yami Que hermosa Dios la bendiga Cumple el día Internacional De la humanidad Excelente Así es Arlington Peña Desde Washington D.C. Dice Arlington Peña Buenos días Mi gente De mañana Está camino al trabajo Viendo el programa Muchas gracias Arlington Suerte Éxito En tu trabajo Bienvenida Hidalgo de Villa Olímpica Manda el salmo 24 4 Muchísimas gracias Y nos manda buenos días Gracias por estar en sintonía El número que termina 3513 Buenos días Hace falta un semáforo En la libertad Con calle 2 En esquina En la esquina De un gimnasio Ayuda a reducir La velocidad En este tramo Y a la hora pico Que es difícil cruzar Este semáforo De aquí tampoco funciona Señor Este es el semáforo Que tiene también Más segundos Yo no sé cuántos minutos Que hay que durar A veces cuando está en rojo Para cambiar De repente te cambia Y dura como 10 segundos Y vuelve Y se pone rojo De una vez ¿Cuándo es que van a arreglar Este semáforo? El camino Este Con la Bienvenido Fuentes Duarte Fran Gruyó Dios santo Póngale atención A ese semáforo también Es una locura Licenciado Flores Nos saluda Y dice que la figura Jurídica de negociar Con un Implicado Para poder condenar A otros Es un plagio Del derecho Del derecho a un glosajón Pero a los dominicanos Esperemos que no se vaya En yola Yo espero que lo estén supervisando Y que sepan hasta la hora En que él va al baño Porque si no No tiene sentido Lo que resulta Que nosotros Nuestra normativa Procesal penal Es verdaderamente una imposición En glosajona Porque el código Procesal penal Dominicano Es el código Procesal Iberoamericano Así es Mercedes Díaz De acá de San Francisco Nos da los buenos días Los tres dices El Ministerio de la Mujer Es infuncional Rosario Ventura En San Martín Sector San Martín Nos manda esta postal De buenos días Con seis tazas de café Con amor, paz, alegría, salud Suerte y fuerza Gracias Igual para usted Rosario Ventura Gracias por escribirnos Y Belice Pantaleón Desde el municipio Salcedo Nos saluda a los tres calanes Dice ella Gracias Muchas gracias Y Belice Enhorabuena Gracias a todos Por escribirnos Nos vamos a una breve pausa Retornamos con más Aquí en Dema Aquí en la óptica máxima visión Le estamos dando la bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al papacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro de cenaza Y te regalamos la montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes me dicen Oh, tan rápido Me entregan mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Ven a la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado De gran por venir Óptica Máxima visión El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de MIPIMES Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer filas Ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance del país Ministerio de Industria Comercio Y MIPIMES Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio De ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con Alahorro de Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-800-1 2-800-212-44 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados Con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un honor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Un Keeway Y un Keeway Y un Keeway RK150 Un motor Muro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Un aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando tú vayas a comprar Un motor De respeto Compra un Keeway De nuestras clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos GOLS GYM Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce tu propia fuerza Durante décadas Hemos acumulado Experiencia y credibilidad Para ofrecer El más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A tiempo A sus necesidades De salud integral Centro médico Doctor Ovache Su salud En manos expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confíe En manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido hialurónico Un procedimiento sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer con nosotros Sí, claro que sí Pero después Gracias Mira Hay un Una Ayer En el día de ayer Fulvio En su espacio Y comentario Presentó unas imágenes En donde se estaba realizando Una construcción En la margen del río Jaya Justo detrás De la fortaleza Duarte San Francisco De Macorís Y ese comentario Ahí vemos Las excavaciones Que realiza Una Una Retrocavadora Gigante Grande Como fórmula Para Controlar O estabilizar El suelo De la riada O de la cuenca Del río Que son los espacios Laterales Del cauce ¿Se entiende? Es decir ¿Por qué? Porque al parecer Se tiene la necesidad De proteger Una construcción Y algunas viviendas Que se han Construido Alrededor De la margen Del río Río No No una vivienda Apartamentos Bueno Y sobre todo Una comunidad De apartamentos En un edificio Que se puede ver Detrás de esa De esa De esa pared Que teniendo una Perimetral Se le Pretende hacer Un muro De gavión Que fortalezca Esa vía Interviniendo Directamente El río Si Las ciencias De la ingeniería A la fecha Y sobre todo Con el Material humano Que tenemos De profesionales Que tenemos Y en el mundo No han podido Contrarrestar O burlar Con honrosas excepciones En el país Me refiero al país Porque sabemos De como se han Estabilizado Ríos Que son emblemáticos En el mundo Y que a la fecha Construcciones De ciento y pico De años Permanecen intactas Aquí Pasa lo contrario Porque también A la vez que lo Estabilizan No se hace la inversión Que corresponde Y no se protege El río Como corresponde Tengo entendido Que no tienen El permiso Medioambiental Del ayuntamiento Ni la autorización Del uso Del suelo O de la necesidad De estabilizar Esa tierra Por parte Del ayuntamiento Lo grave Fue Tengo Información También Que tienen Un permiso Del INDRI De la vega De un territorio Que no corresponde Al de San Francisco De Macorís Y luego El ministerio De medioambiente Le otorgó El permiso Pero Tampoco tiene El aval Del AUGAM O la dirección De medioambiente Del ayuntamiento Los abogados Que busquen La ley Sesenta y cuatro Y la ley Ciento setenta y seis No es cierto Que puede el ministerio El ministerio De medioambiente Otorgar permiso En el municipio Si no cuenta Con el aval Del medioambiente Municipal Lo grave Francis Es que Permitieron Las autoridades Pasadas Que se construyeran Estos apartamentos Fatal Estos edificios Así es En terreno De río Así es Arrastramos eso Entonces Otra cosa grave Es que Con esta medida Que se está haciendo De este engavionado Que supuestamente Va a ser A tres metros O algo así No se resuelve El problema Al contrario Lo va a agravar Es un suelo Limoso Arenoso Hay un peso Específico Por metro Cuadrado Por cada construcción Que se está haciendo Ahí Que se hizo ahí Y van a seguir Las inundaciones Van a seguir El deslizamiento De tierra Es más Eso va a causar Esa estructura Esa estructura Su vida útil Está en peligro Y mira Pero lo grave Es que también Está en peligro Quienes viven ahí Pero fíjate una cosa Hacer una intervención En todo lo largo Y ancho Y tengo entendido Que en el arreglo Y lamento Que me enteré ayer De que el alcalde Se presentó ahí Enérgicamente Pero luego Cambió de posición Y se transaron Para que el muro De gavión No obstante Se está haciendo En favor De ese edificio Que está ahí Le sirva también A las demás Cazuchas Que están Alrededor Y esa es una especie De negociación A título personal No institucional Y eso es grave Bueno En Río Jaya La fundación Río Jaya Incorporada Se ha manifestado Sobre el tema Ha rechazado Tangentemente Y tengo aquí La nota Que ha dado a conocer A través de todos Los medios de comunicación Y lo tiene colgada En su página En Facebook Dice que Río Jaya Responsable Por el decreto Del rescate Y la protección Del Río Jaya Rechaza totalmente El permiso Otorgado Por la dirección Provincial Del Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Al señor Pablo Ernesto Moya Antonio Para la construcción De un muro Dentro Del cauce Del río Ya que esta obra De construcción Aparte de afectar El hábitat natural De la fuente acuífera Producirá un impacto Negativo Con daños Irremediables Para nuestro amado río Permitimos Dice la fundación Que Río Jaya Identidad De la ciudad Se constituye Una extensión De un edificio De apartamentos Creemos que Constituye Un duro golpe A los recursos naturales Y al medio ambiente Por parte del organismo Rector Finaliza La nota diciendo Que en estos momentos Una grúa Realiza labores De construcción Dentro del río Están rechazando Como fundación Río Jaya Esta acción Y que bueno Que la fundación Y yo diría Que fundación Lomaquite También debe De pronunciarse Y otras fundaciones Que están Dedicadas A la preservación Pero yo Me voy a Concribir A los permisos Dice La ley 176 07 En el artículo 16 Y lo tengo aquí Y le pido Al camarógrafo Y al máster Que nos dé Oportunidad Autorizaciones Y licencias Se ve ahí Claramente Las licencias O autorizaciones Otorgadas Por otros Organismos Públicos No eximen A sus titulares Obtener Las correspondientes Licencias Municipales Respetándose En todo caso Lo dispuesto En las leyes Sectoriales Están entendiendo Es ilegal Claro Totalmente Ilegal Y el que El alcalde Trance O se ponga De acuerdo Y no paralizar La sala Capitular Está obligada A corregir Esa irregularidad Lamentando Y que no se siente Que sea en desmedro Del interesado Pero el interesado Debe saber Que en algún punto Aquí tenemos Que nosotros También los ciudadanos Y los interesados Dar paso Al cumplimiento De la norma Y no hacerlo De espalda La norma Que pena Que sigamos Vociferando Hablando Diciendo Y que aquí No se cumpla La norma Yo decía Mientras fui regidor Que si era Que no nos dábamos Cuenta La importancia De las licencias De los ayuntamientos Que las leyes Sectoriales Como obra pública La misma De medio ambiente Establecía La necesidad De que tenía Para ser cumplida Cada norma La participación De los ayuntamientos Pero nosotros Como ayuntamiento Nunca no hemos dado valor En el orden Sancionador Y esa cercanía Era de las cosas Que se le criticaba A Félix Rodríguez Por ser tan político Y por ser Tan manipulador De lo que eran Las facultades Que él tenía Frente a las Responsabilidades Que le daba el cargo Francis ¿Hacia dónde van Las aguas servidas Aguas negras Aguas residuales De esos condominios Hacia ahí Hacia ahí mismo Eso es lo que yo Quiero que me explique Yo te pregunto Ese vertedero Acuífero Producto de la De la historia De irresponsabilidad De la autoridad ¿Qué estamos viviendo Como medio ambiente? ¿Qué es lo que estamos pasando Que yo decía En días pasados Estamos cambiando agua Señores Estamos cambiando vida Por esto Por cloacas Por cemento Por vertedero Por cemento Eso es lo que estamos haciendo Siendo irresponsable Por eso luego vemos Los resultados En el medio ambiente Yo le pregunto Yo le pregunto Mañana hay inundaciones Hay deslizados Y viene la problemática Ese muro de gavión Resulta pertinente Hacerlo A nivel De una base De un metro Del mismo río O Hay que buscar Profundidad Y levantar Desde allá abajo Y subir Y sobrepasar La que existe Yo no sé Yo soy abogado Me gusta El área legal Y por lógica Que tenemos que Orientarnos Sobre todo Tener como una especie De formación General Así es Pero Conocimiento de causa Y respetar Y respetar Cada espacio Hay que respetar Cada cosa Aquí hay que tener Dos pesos Como dijo el amable Televidente Esta mañana O hace un rato Para determinar Las soluciones Viables Para su provecho Así no No la que corresponda Porque fíjate una cosa Va a perder Los cuartos El hombre Todavía va a seguir Perdiendo cuartos Haciéndolo así Bueno Así es Ahí está Está perdiendo los cuartos Es crítico Y penoso Que ocurre Y ahora va a perder más La consecuencia Será Hay que estar vigilante Para que no se sigan Construyendo En las márgenes Del río Y las cañadas No se puede Eso está prohibido No hay autoridad Así es Gracias muchachos Nelson Abreu En el whatsapp Nos manda un video Muchas gracias Que vamos a ver En lo adelante Gracias por estar en sintonía Nos vamos a una brevísima pausa Retornamos con más contenido Aquí en de mañana ¡Suscríbete! Ya se acerca Lo que San Francisco Y toda la región Estaban esperando A partir de este 7 de marzo Comienza la gran reapertura Del nuevo supermercado por venir Ahora más grande Con nueva imagen Nuevas áreas Más servicios Más variedad Y más barato Con la calidad Que tú mereces Celebramos junto al pueblo Con degustaciones Música en vivo E increíbles ofertas Por todo el mes de marzo Exclusivas del nuevo supermercado por venir La costumbre de vender barato Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un motor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue Que llegó Kiwi RK 150 Un motor motor superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando tú vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK 150 No compre burro Baco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compra un Kiwi Te lo garantizo yo Que viste un palo En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus Compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Vega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Pero usted es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado De título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Le da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de la cooperativa Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 Ahora en Alaver Cada vez que aumentas Tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con Alahorro de Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Gracias a Centum International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Fulvio 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 En el ambiente En el ambiente De un vehículo De un profesor Que mientras daba docencia Mientras daba docencia El profesor Él se aprovechaba Camioneta blanca Y la camioneta blanca Que se ve allá Como si fuera de él Sí Mírenlo como va Y ahí empieza Miren Miren Le da un giro Observa Y que poniendo algo ¿Verdad? Sí Porque ese vehículo Es de él Entonces Ahí está Mientras Él comete El robo Mira Abre la puerta Abre la puerta Ya abre el bonete Abre el bonete ¿Verdad? Que eso es de él Sí, sí Él va a arreglarla Parece Francis Sí, sí Mientras Mira Mira abre el bonete El profesor Está dando Clases Él no sabe Nada de lo que Está pasando Eso pasó En el recinto Viejo Del Curne Del Curne En la calle Bonó En la calle Bonó Ahí atrás Bonó con Duarte Prácticamente Sí Y mira Pasan personas Pero el hombre Está mecaniqueando Y haciendo su trabajo Está en su vehículo ¿Verdad? Sí Y no se dan cuenta Que es Sustrayéndole La batería Que está Miren eso Cómo fue captado Observa el tiempo Que él se tarda en eso Él parece que conoce Cada uno De los profesores Que llegan ahí El tiempo que dura Cada uno de ellos Parece que lo conoce Ahí ya Baja el bonete Señores Pone la caja Él pone Su batería En la caja Y sale con ella Como que No hizo nada Dios mío Es bueno Pasar el primero Para que Ahí se echó Su cajita al hombro Con la batería Con su batería Hizo su trabajo El hombre Y se va Muy tranquilo Su propio Su propia ruta Para arriba Ya cuando él doble ahí Imagínate Vamos a ver Él la iba a cargar Era que estaba descargada Si producción Nos muestra la imagen Primero Para que lo puedan ver Y puedan identificar Párelo ahí Para que se identifique Bueno Ahí Ahí Se ve mejor Y yo sé que la policía Le aclara más Tienen sistema De Identificación De rostro Pero debe Darsele El aviso A la sociedad Para que Tengan mucho cuidado Si ven este individuo Que se dedica Al robo de batería Y las autoridades También Que tengan cuidado Con esto Y lo puedan buscar Lo puedan buscar Bueno Pedirle a Dios Que nos libre De tantas cosas Que están pasando Vamos a escuchar Un Un contacto telefónico Muy buenos días Si Muy buenos días Francis Muy buenos días Julio Buen día Dios les bendiga Amén Mira Nosotros como ciudadanos Preocupados Por la situación Que estamos pasando Mientras Estas autoridades Nacionales No tomen Carta en el asunto Cerrando Todo Todo negocio Que compre Batería usada Celulares usados Todo lo que se llame Artículos Que se puedan robar Usados Eso va a seguir Porque mientras Todas esas personas Que se encuentren Un obstáculo Un objeto robado La policía Ministerio público Llámese Las autoridades Que tienen que actuar Les cerraran El negocio Definitivo Aquí se van a acabar Los robos Pero mientras tanto Estén Estos mercados De compras robados Nosotros vamos a seguir Siendo afectados Por el robo Es verdad Buenos días Gracias Muchas gracias Lo he dicho Lo he dicho El tema de los celulares Mi celular está roto Y yo digo No lo voy a adaptar Que no tenga como Cambiarlo Porque Sea mediante envío De la fábrica O de un Suplidor No utilizaré Los servicios Que me ofrecen Aquí Localmente Porque me pueden Conseguir la pantalla En cuatro mil Y pico de pesos Pero La pantalla De alguien Que fue asaltado La pantalla De un celular De alguien Que fue muerto Dios Y esa mafia Va más lejos Porque muchas veces Recoletan aquí Y lo envían A otros países Y de otros países Lo envían aquí Y más Figúrate tú ¿Qué nos recibe Haití Un ejemplo? Eso es un asunto serio Bueno Tenemos que unirnos Entre todos Ya Llegamos al final Gracias por estar Con nosotros En De Mañana Y mañana Los esperamos Nuevamente Para compartir Con ustedes Estas Horas De trabajo De mañana De mañana